Damas y caballeros, sean bienvenidos a los Premios Corona 2022. Se quedan con nuestro anfitrión de todos los años, Luisito Rey. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias y bienvenidos a los Premios Corona 2022. ¡Otro aplauso ahí! ¡Bravo! Plenamente, el día de hoy, se premiará a los protagonistas de este año que sin duda alguna merecen su corona. Los políticos. Los políticos son como robots con traje. Están cagados. Y hay que cagarlos para que no roben tanto. Porque seamos sinceros. Si el AMLO que decía, no, 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 yo no voy a robar nada. Sus hijos tienen videos no por... El no por en la política es cuando los captan entregándose el dinero, güey. Ahí en video, escándalo, güey. Sí, no mames, qué asco ver un video de político realmente no por. No, qué asco, güey. No mames, no, güey. ¡No mames! En fin, vamos a los nominados de Político Raro del año. AMLO. Y la corona se la lleva... ¡Juan Carlos Noroña! Hay más tiktokers que oportunidades de trabajo. ¡Qué gran chiste, maldita sea! Vamos con los nominados a tiktoker, no del montón del año. El niño de la granja, Esen Alba, BetCast, Tío Kardev. Y el ganador, la tiktoker, es... ¡El niño de la granja! Ahí va que fue. La siguiente categoría es gol del año. Fue mundial y teníamos que poner esta categoría. Pero como el copyright está cañón, pues solamente vamos a poner un segundo de los goles nominados. ¡Adelante! Gol del Tepatitlán contra Morelia. Richarlison de Brasil contra Serbia. Luis Chávez, selección mexicana. Papuras Vergüenzas. Cancha del Deportivo Xochimilco. Nelson Tijeras. ¡Uh, uh! ¡Está buena esta! ¿Quién habrá ganado? ¡Veamos! ¡Nelson Tijeras! ¡Un aplauso hasta la Deportiva Xochimilco! ¡Uh! ¡Bien! Lamentablemente, Nelson Tijeras no pudo recoger el premio porque está anexado actualmente. Pero, pues le vamos a guardar su corona hasta que esté en recuperación total o se escape del anexo. Te saludamos, Nelson. ¿Cuántas veces no entras a la tienda y dices, ah, cabrón, como que se me antojó algo? Estos son los nominados a Chuchería del Año. Papas, chicles, galletas, pan de dulce. Y el ganador o ganadora es... ¡Las papas! ¡Un aplauso! Que pase, por favor, el ganador. ¡Adelante! Papas, gracias por venir aquí. ¿Algo que quieras decir? ¡Cómeme! ¡Claro que sí, papas! ¡Felicidades, papas! A lo largo de todo un día, una persona puede decir 7000 palabras aproximadamente. En hombres. Mujeres dicen más de 20. En fin, vamos a conocer las palabras nominadas a Palabra del Año. Sí, no, ja, 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 mande. ¿Qué palabra será la ganadora? Yo hubiera puesto plenamente o volvazo. Es una gran palabra, yo la hubiera puesto, pero no soy el juez, el jurado. Ok, vamos entonces a conocer cuál es la palabra del año. Y ella es... ¡Ja, ja, ja! ¡Un aplauso, por favor, para que venga! ¡Bienvenida, bienvenida, ja, ja, ja! ¿Cómo te sientes? ¡Tan graciosa ella! Bueno, pues gracias, hasta luego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso está bueno! Vamos con la mejor nominación que se ha creado desde la era mesozoica. ¡Claro que sí! ¡Chica muy de fuego! ¡Vamos con las nominadas! Bad Redhead Ana Soul Clash Kareli Ruiz Scarlett.pal Así está en Instagram. ¿Quién será nuestra chica de fuego de este año? Vamos a poner a Lady Dusha, pero su manager nos dijo que no. Entonces, aquí el mensaje. No nos mandó nada. Vamos entonces con la ganadora. Y ella es... ¡Un aplauso para... Bad Redhead! ¡Aplausos! ¡Corona, Pati! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana, mejor conocida como Bad Redhead. Y le quiero dar las gracias a los premios Corona por el premio a Chica de Fuego. En serio, muchísimas gracias. Les mando un besote hasta donde quiera que estén. Cuídense mucho. Hay proyectos que los proyectos más sobresalientes de los proyectos más sobresalientes de este año. Vamos a conocerlos. Toy Locaso. Toy Locaso. La morra del paliacate. Todos los visitos radio en Spotify disponibles ahora mismo. Flow 538. Y el proyecto del año se lo lleva Toy Locaso. El Tren Maya. El Tren Maya, señoras y señores, es el proyecto de este año que va viento en popa y va a ayudar a muchísimos, muchísimos mexicanos. Aquí está Tren Maya. Y pues bueno, en especial para el gobierno. AMLO con todo. AMLO, el ganador. El ganador de todos los presidentes del mundo. ¿Qué sacón de onda con las materias? Sin duda, cuando vamos a la escuela hay algunas que las amamos y hay algunas que las aborrecemos. A continuación conoceremos los nominados a materia del año. Y las nominadas son, un aplauso para Matemáticas. No es muy querida Matemáticas. Educación física. Geografía. Y vida y muerte de Jesucristo. Y la ganadora a materia del año es Geografía. Un aplauso para la ganadora. Geografía no pudo venir, se le atravesó una meseta, pero, pues le vamos a mandar su corona. Hasta allá. Las películas. Cómo nos inspiran a ser mejores, a querer ser magos, a tener anillos o a poner un parque de diversiones a pesar de que el primero exactamente igual falló. Estos son los nominados o nominadas a la película del año. Elvis, Tec, Doctor Te Extraño, Light Gear, Wakanda Forever. Y el ganador a la película del año es... Tenoch Huerta. Un aplauso, señoras y señores. Ese güey ganó porque a partir de su película ya va a tener trabajo para toda su vida. Vamos con una de las ternas favoritas. Youtuber del año. Vamos a ver los nominados y espero que no esté Juan Pazorita y Luisito Comunica. Ya me tienen hasta la madre superior de esos cabrones. Ok. Adelante con las nominaciones. Escabeche, Kimberly Loalza, La Cotorriza, El Critter. Y el ganador o ganaba a youtuber del año es... El Critter. Un aplauso, señoras y señores. ¿Quién viene pasando? Señor Critter, ¿cómo está? Eso me hace pensar que... Perfecto. A lo mejor el problema no son las drogas. A lo mejor el problema somos las drogas. Alárgate de aquí. Si el mundo fuera una película, ¿quién tendría que estar en esta nominación? ¿Por lo que hizo o por lo que no hizo? Vamos, señoras y señores. A conocer a los nominados de personaje del año. Elon Musk. Asesino. Messi. Lucero Mijares. Qué cagado. No sabía que el hijo de Lucero y de Mijares se llamaba Lucero Mijares, güey. Qué cagado. Bueno, más bien, qué ridículo. Uy, canción del año. Agárrate. Esta terna es de las más difíciles. Sobre todo porque ya todos son músicos. Incluyendo el Fitch in the House. ¿Quién más es músico ahorita? ¿Quién más? ¿Qué soy yo? Héctor Leal. ¿Quién? Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza. Juan de Dios. Juan de Dios. La morra del palacate, man. ¿Quién más? Mi vecino. Tu vecino es cantante también. Oh, man. O sea, ¿quién les dio el diploma? Si no, mami, yo soy cantante. ¿En dónde están entregando sus cantantes? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Bizarrap 52, Bizarrap 47, Bizarrap 44. Duki con Bizarrap en la sesión 50. Uy, está peleada, ¿eh? Vamos a ver quién se la lleva. Oh, este chavo. Bizarrap. Un aplauso, señores y señores. La corona. Que por cierto, chisme, tenemos la captura. Bizarrap en algún momento aquí está apareciendo. Me mandó un mensaje así como, wey, no mames, me mencionaste, mencióname. Y pues ahí no era, yo no sabía que Bizarrap era famoso. Y no lo pelé. Y ya ahora él no me pela. ¡Rayos! Continuamos. Y llegamos a nuestra última terna de la noche. De hecho, la más, la más gustada como tal de estos premios. Corona 2022 y en general de todas. Llegamos a la nominación de Mejor Video de Luisito Rey. Vamos con la nominación. Un aplauso, por favor. Los nominados son Ochoa nos la paró. Música 25. Las mujeres nos vuelven locos. Especial de Luisito Radio. Especial de terror con Regina. Las mujeres son diosas. Tres videos que me impactaron de la televisión. Luisito Rey anexado en exclusiva. Espiando a mi vecino. Radio cuenta. Señoras y señores, estos fueron los premios Corona 2022. Espero hayan sido de su agrado. Nos vemos el próximo año con más coronas para repartir. Buenas noches y no sean ojetes. Enseñen el video a sus primos, amigos y hermanos. Necesitamos dinero. Y suscriptores también. Pásenla bien. Cuídense mucho. Y viva las chivas. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Ventronic. Mezcal López. Botweiser. La Vicenta. LK Millworld. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. LK Millworld.